Estamos en la tienda de disfraces más grande de la ciudad, donde hay más de 10.000 accesorios y disfraces para este Halloween. Tenemos la misión de encontrar el disfraz perfecto y solo teníamos poco tiempo. Ver que una jueza muy estricta y experta en el tema iba a calificar seriamente nuestro atuendo. Bueno chicos, ya estamos aquí en la tienda de disfraces más grande de la ciudad, en el cual tenemos que buscar nuestro disfraz perfecto para este Halloween. Hay que darnos presa porque nos van a calificar de una manera muy estricta. Me hice unos amigos en este tiempo que estoy aquí. Ellos van a ser nuestros nuevos amigos para que nos puedan acompañar en esta aventura. Miren, pues aquí tenemos varios accesorios. Es que tenemos que recorrer toda la tienda porque esa tienda es demasiado grande y tiene más de 10.000 disfraces en venta. Vamos a buscar un disfraz para la competencia de el mejor disfraz. Es algo nuevo para mí. La verdad estoy sorprendido porque digo, ¿de qué me voy a disfrazar? Hay tantas cosas que digo, bueno, ¿y de qué me disfrazo? Y estoy viendo porque traigo una idea y creo que tal vez la voy a encontrar. Quise disfrazarme del Ecoloco. El Ecoloco fue un villano de una serie llamada Odisea Burbujas. Odiaba el agua y el jabón y solía causar problemas contra el medio ambiente, contaminándolo y convirtiéndolo en un basurero. No solamente voy a escoger el disfraz que más me guste, porque si quisiera me disfrazaría, no sé, de Superman, Batman o alguna cosa así. Pero hay que tener en cuenta que nos tiene que quedar bien, que sea algo que se vea padre para poder ganarlo. Así que voy a dar una vuelta estratégica para ver qué es lo que encontramos acá. Yo nunca he entrado aquí y a lo mejor me hasta me vengo poniendo uno de esos. Ah, no, pero eso está muy chido. Es que yo quiero algo tenebroso, pero esto siento que está muy rosita. O sea, quiero algo como una máscara, pero también como que con un sombrero para llamar la atención, para que se vea más chido. Siempre quise tener pelo verde, así que ya se me cumplió mi sueño. Pero aquí estamos en el lugar de las chicas, de las damas. Y no sé, ya me puse una vez de Selena y fui la envidia de todos. Fui la más como la flor y vidi, vidi, bamba y la que soporto. Pero en esta ocasión quiero otra cosa, quiero algo diferente. Algo que pueda hacerme ganar este gran premio. Pero ¿qué podría ser? Estamos entrando en la segunda planta, que es donde tiene demasiados vestuarios completos. Aquí podemos ver gran variedad. O sea, desde la entrada del segundo piso he estado viendo demasiados trajes. ¡Oh, el de Harry Potter! Oye, el de la máscara verde está muy bien. También hay uno de mariachi. Hay demasiada variedad, no sé qué escoger. Debemos de tener algo chido, que nos luzca bien. Porque la jueza es experta, experta en disfraces, y ella sabe qué va contigo. Pero pues hay demasiados disfraces que tú dices, ¡Ah, me queda chido! Así que siento que aquí no hemos encontrado el correcto. Algo no ha llamado mi corazón y dice, ¡No, todavía no! Hace rato que andaba por acá, encontré un sombrero que puedo usar. Y está de este lado. ¿Qué tal me veo? ¿Me veo bien? ¡Oh, me veo chido, ¿no? Ya tenemos una parte del disfraz. Pues a lo mejor van a pensar que soy brujo, pero pues... Los varón. Vamos a buscar la capa. Ya la tengo vista. Lo más parecido que encontrar le coloco. Esta es la capa, me le coloco. Me falta el traje de adentro. Pues voy a tener que ir a la sección de caballeros. Miren, por gusto personal, yo usaría este de Minium, este de zapato. Incluso pudiera sacar mi lado otaku con esta bata de Zenitsu. Pero bueno, creo que toca seguir buscando bien. Por suerte, tienen otro pasillo. ¡Wow! Esto está enorme. Pero aquí es el área de niños. ¡Qué bonito! Son minis trajes. ¡Miren! Está muy lindo, pero no. Hay que apresurarnos porque se nos va a alborotar la matriz. Y aquí no es el área adecuado. ¡Ay, es que está bien bonito! Bueno, pues ya llegamos al momento. La ventaja es que no me tengo que quitar mucha ropa. Al contrario, solamente me voy a agregar más. Y eso le dará un buen volumen. El look ya lo tengo. Se trata de irme del leco loco. Y ya lo tengo. Entonces yo estoy seguro que voy a ganar porque le va a dar nostalgia. Y es una combinación de disfraces. O sea, que va a ser algo original. Lo que sí es que hay bastantes disfraces. Hay de todas las edades. Y eso está chido, pero horrible para mí porque no sé dónde buscar. Hay más que las adecuaciones de todo. Literalmente se llama el Halloween. Esto paraíso, supongo yo. La clave del triunfo tiene que ser un puti disfraz. Pero en esta ocasión que se me hace que voy a elegir el de Úrsula. Me llamó mucho la atención el de Úrsula, pero necesito buscar una corona, una peluca blanca. Vamos a ver si aquí podemos encontrar unas botas o unos tacones. Que yo digo que sí, porque aquí está todo. Pues aquí hay zapatos, botas. Se me hace que sí. Vamos a disfrazarnos de Úrsula. Debemos de darnos prisa ya porque no sé ni siquiera qué escoger. Hay demasiada variedad y ya me empecé a preocupar. Esto es como que de gatúbela, pero siento que no tiene tanta producción. Si nada más me pongo eso y una mascarita. Es como de... Ok, ese es tu traje. Oigan, ¿qué onda? Esto es un multiverso muy extraño lo que está pasando. Uy, la caperucita roja está muy chida. Bien, yo estoy aquí en el probador. Pensándolo bien, siento que este de dinosaurio no va a quedar tan chido. Es decir, tiene detalles atrás que se ven muy padres. Pero lo que me genera mucho ruido es que por delante se ve como un babero gigante. Entonces siento que no tiene detalles. Ahorita en este momento voy a empezar a probármelos y bueno, determinaré cuál es el que se ve un poco mejor. Bueno, pues llegamos al área de las pelucas. ¿Alguien ha visto la peluca blanca? Llegan, ¿dónde está la peluca blanca? Ahí está la peluca blanca. Conseguimos la peluca blanca. Miren, también llevamos unas coronitas. Vamos a ver cuál de los puede funcionar. Ahorita vamos a checar con el vestuario. Vamos por el de Úrsula antes de que nos los ganen. Acabamos de encontrar esto, pero no sé qué es. Siento que está grande, pero se ajusta. ¿Podría ser una opción? Miren, aquí estamos en el área de los zapatos. La pregunta es, ¿qué elijo? ¿Unas botas con tacón o unos zapatos? Pero miren, aquí yo siento que por acá estamos adecuados aunque podría ser extravagante y usar estos. El otaku me viene siguiendo. Sí, es un otaku. Es un otaku disfrazado de bruja. No, Roy. Ese no era un otaku. El otaku estaba en los probadores checándose un disfraz. Ok, este es el de Zenitsu. La verdad es que ahora me siento muy inejizo porque este sí me gusta cómo me queda. Siento que la camisa se vea muy chida por esos detalles, pero no sé, hay algo en el Joker que como que me llama la atención. No había visto este detalle detrás, está muy genial, pero creo que me voy a quedar con el del Joker. Y bueno, Jackie se decidió por el Joker. Lucio tenía su disfraz de brujita y Karina se decidió por este disfraz de la máscara, que más bien parece de mafioso. Yo lo veo así como que que tal si lo rompo y la de la tienda no va a soportar eso. Ah, si entró perros. Mira, un machín. Hijo, eso me va a partir la madre. Siento que me va a partir la madre, pero quedaron bien. Pero sí, los zapatos me los quedo. Vamos a llevarnos el que les dije. Me convenció más ese. Por algo nos los pusieron en nuestro camino, así que es nuestro destino llevarnos ese. Siento que este disfraz va a ser el ganador y le vamos a poner entusiasmo. Ya nos hicimos una decoloración, nos cambiamos el color del pelo, vamos bien. Ahorita vamos a poner unos accesorios en la parte de arriba, pero vamos bien. Yo siento que este es el ideal, solamente que está un poquito largo, así que vamos a darnos prisa y ya estaremos listos. Con todos los disfraces seleccionados, estábamos listos para que la jueza nos juzgara nuestros atuendos. Muchísimas gracias, chicos. Yo encantada de tenerlos aquí conmigo y la verdad, veo su creatividad, su enorme empeño. Cada cual, el que buscaron fue el de su personalidad, su forma de ser, porque los veo increíbles. Pero uno tiene que ser el ganador. Me tengo que poner muy estricta. Yo creo que vamos a dar del quinto al primer lugar. No estoy acostumbrada a hacer así este tipo de críticas tan duras, pero lo voy a tener que hacer. ¿Quién creen ustedes? A ver. Ya me vio a mí. La piñata amarilla aquí. Bueno, yo creo que el quinto lugar, sinceramente, es porque nada más agarró como que el disfraz y no metió mucho más cosas aparte de accesorios. Va a ser para Candy. Y no porque esté mal, Candy, pero nada más agarraste el disfraz, te lo pusiste y no hubo nada de producción. Creo que perdí porque me faltó creatividad. Porque sí, dije, hay muchos accesorios, puedo jugar con ellos. Y sí jugué, pero allá. Pero en el momento de la pasarela, pues me quedé sola. El cuarto lugar. Voy yo. Un lugar muy bueno, pero tampoco fue mucho. Ya me vi. Solamente agarró el disfraz y se lo puso. Es para Jackie. ¡Vámonos! Adiós. Muchas gracias. A ver, la patrona... A ver, sí, la patrona tiene razón. No me esforcé nada. El premio está en juego en estos tres chicos. ¿Por qué? Porque agarraron accesorios y se pusieron hasta el molcajete. El tercer lugar es para... para Ana, que no quise... ¡Qué emocionada! ¡Vámonos! ¡Celebró! Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bye, bye. Es que realmente yo pensé que se iba a ganar. Me veo muy tierna y yo dije ¡Ay, le voy a dar ternura a la jueza! Pero no, sí fue un poco dura. Yo tengo algo que argumentar. Roy sabía que yo iba por esas botas. Por eso me quedó más largo este vestido porque si no hubiera sido ideal yo hubiera ganado. Pero bueno, me conformo con el premio de consolación. No, esa es de la tienda, la tienes que dejar. Ah. Ahora sí, chicos, va el súper regalo de parte de Hipixi. ¡Oh! Tenían que pulirse en el disfraz. A ver, a ver, quiero verlo bien. A ver, vueltecita, vueltecita. No. A ver, ¿de qué andas disfrazado, Roy, tú? Yo ando disfrazado de Úrsula. ¿De Úrsula? Coquetona. Coquetona, con accesorios luminosos. ¿Y tú, Lucio, de qué andas disfrazado? Cuéntanos. Le coloco un personaje mexicano. ¿No era una bruja? No, no es bruja. Oye, es cierto, esas greñas locas se te ven padres. Bueno, el segundo lugar es para ese chico que le metió tanto empeño que de verdad pensó en que el disfraz de Hipixi tenía que verse increíble. Pero, hay uno mejor que él. Entonces, el segundo lugar es para... Lucio. Muchas felicidades, Roy. Gracias, gracias. Hubo corrupción. Era imposible que yo fuera a perder. Tenía que ganar. Era un traje típico de México. Un personaje muy característico. Sí, es cierto. El traje de mago estaba muy bonito. Que no soy mago y que no soy bruja. Que soy el eco loco. ¿No lo reconocen? Eso fue un fraude. Ya, me voy de aquí. Seguridad. Me encantó porque te pusiste tacones, porque tienes toda la actitud. Gracias. Y porque ese accesorio luminoso me iluminó para que fueras el primer lugar. Gracias, estoy muy contento. La verdad no me esperaba el premio. Muchas gracias, Hipixi. Es la mayor alegría que he sentido el haberle ganado a todos ellos y con un poco de creatividad que es lo que les faltó y no están soportando. Pero muchas gracias. Este premio se lo dedico a todos mis fans. A mi mamá, al señor de la tienda de la esquina, a la de la verdulería. También le dedico el premio a la señora de los apos. Muchísimas gracias a Hipixi por prestarnos las instalaciones. Aquí les dejo el otro video que pueden ir a ver enseguida y nos vemos en el próximo video.